Gracias compañeros. Desde Perú, para informarles que en el año 2007, como un sueño hecho realidad, se construyó en el distrito de Curahuasi, en Apurímac, ubicado en las alturas de los Andes peruanos, un moderno hospital para atender a las poblaciones más vulnerables de esa zona del país. El hospital fue denominado Dios Pizuyana, que traducido al quecho significa, en Dios confiamos. Con mucha fe en Dios, esfuerzo y amor, una pareja de médicos misioneros de nacionalidad alemana lo hicieron posible. Era una bendición de Dios que yo conocí a Tina en el colegio hace 45 años. Ella tenía la misma visión. Entonces por fin nos casamos en 87, visitamos Perú como mochileros en la época del terrorismo, en el 21, y él veía el sufrimiento humano que hay en la ciudad peruana, decidimos con la ayuda de Dios que nos fue un hospital muy moderno, un hospital de lujo para los más pobres. Y gracias a Dios este hospital es una realidad. El hospital ofrece atención en diversas especialidades médicas a los habitantes, quienes son en su mayoría quechua hablantes. Pero el objetivo más importante es brindar un mensaje de amor de parte de Dios. Solamente el hombre en la cruz puede darnos la vida eterna. Entonces obviamente es un mensaje de fe que se enfoca en lo más importante, es nuestra relación con Dios. Nuestra vida aquí viene y va, es una vida cortita. Pero si Dios existe, sí hay una esperanza, hay justicia, hay amor. Y algún día la Biblia dice Dios para limpiar nuestras lágrimas, ¿ya? Un lugar sin llantos y sin sufrimiento, sin la muerte. Y ese es el mensaje verdadero de Dios. El servicio que se brinda en el hospital es una muestra del amor de Dios puesto en acción. Con la colaboración de donantes y médicos voluntarios del mundo, a la fecha han llegado a realizar 500.000 atenciones. Por el transcurso de los años se formó un grupo de casi 1.200 personas, son evangélicos, católicos, ativos, que nos mandan donaciones cada mes. Y ellos pagan un tercio de los gastos reales de Dios Pizuyán. Tenemos ahora 45 milenarios que vienen de diferentes países del mundo para servir por 3, 4, 5, 6 años a largo plazo. La presencia de Dios Pizuyán en Curahuasi va acompañada del desarrollo socioeconómico de la localidad. Habiendo contribuido con un colegio, club de niños y un canal de radio y televisión que transmite una programación cultural con principios y valores cristianos.